Fuerza y olor, une los sentidos, el viento arrastra todo lo dormido Fuerza y olor, agudiza los sentidos, el viento arrastra todo lo dormido Así es, huelchafe, el que trabaja, el guerrero que se levanta y lucha por su vida y su familia Lleguen, mucha fuerza para toda la gente, en la mapu, la tierra la que nos despierta, nos cuida, nos alimenta Mucha gente capaz de entender y pensar y hacer y actuar con sus mismas manos y trabajar por la verdad Lucha con eso, vive con amor, con pureza, con inteligencia y así es mejor Tierra, eso es, mucha fuerza, mucho Nehue para...